Cuando te sientas, te esperaré Todo el tiempo que sea necesaria Y viviré como el sol de peor de esta vida Te esperaré, porque será que tú me quieres Como solo me daré cuando te sientas Y viviré como el sol de peor de esta vida Te esperaré y te sientas Tal como eres Cierro Navidad ¿Quieres volver? Ahí estaré, en ese lugar Cuando te sientas, te esperaré Todo el tiempo que sea necesaria Y viviré como el sol de peor de esta vida Te esperaré, porque creo que tú me quieres Como solo me daré cuando te sientas Y viviré como el sol de peor de esta vida Te esperaré y te separaré Tal como eres ¡Ahí quedo, te esperaré! ¡Continuamos! ¡Qué bonito! ¡Gracias!